Buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos, bienvenidos una vez más a las noticias región sur a través del noventa y tres punto cinco FM, la Luperrona, la más fregona. Hoy viernes, viernes doce de enero ya de este año mil veinticuatro, ya los primeros doce días, doce días de este veinte veinticuatro esperemos que estén iniciando de verdad estos estos primeros doce días de la mejor manera. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día a todo el auditorio, a Daniel, gracias por estar con nosotros este viernes y se acaba la segunda semana del año ya, por fin, por fin. Ya, ya se acabó la segunda semana, ya la primera que estamos, ahora sí que de manera completa, todavía la semana pasada empezamos por ahí un poquito, ahí medios que. Pues un día nada más. No fue tanto tampoco. Pero la verdad iniciamos con el pie derecho y gracias al favor de todos ustedes. Recordarles la línea de WhatsApp que es el tres cuarenta y uno cuarenta y uno dos siete siete ocho uno para que usted se ponga en contacto con nosotros. también estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales, en la colaboración que tenemos con este espacio de La Luperrona a través de enlaces Zapotlán y diario El Volcán. Vámonos con la información del clima. Bien, aquí en Ciudad Guzmán amanece frío, se prevé cielo con combinación de nubes y sol durante el día y la noche. Las temperaturas favorecerán ambiente agradable en la tarde, fresco en la noche y frío en la madrugada y el amanecer. La salida del sol esta mañana fue a las siete con treinta y dos minutos y la puesta del sol será a las dieciocho horas con treinta y un minutos. Esta información se nos proporciona a través de el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vámonos a ir con la información policíaca. Bien, vámonos a ir con información porque vaya, vaya fuerte el percance que se suscitó esta noche en el cual pues dejó cuantiosos daños y una persona lesionada. Durante la noche de este jueves se registró el aparatoso accidente sobre el periférico sur al cruce con la avenida arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, aquí en Ciudad Guzmán. Los involucrados fueron un taxi de los conocidos como amarillos y una camioneta de redilas. Esta última terminó volcada sobre un costado. Al sitio acudieron elementos de protección civil y bomberos de Zapotlán el Grande, quienes atendieron a una persona del sexo femenino quien viajaba como tripulante del automóvil de alquiler y que fue trasladada al hospital del IMSS en estado leve para su mejor valoración médica. En el lugar tomó conocimiento del percance, vialidad municipal, así como tránsito del estado. Vaya que estuvimos por allá sacando la nota Milton y vaya qué fuerte percance. Me atrevo a decir que la camionetita de redilas pues sí sufrió algunos raspones pero el que se llevó la peor parte fue el taxi. Sí, pues es que el golpe fue de lleno el del taxi que al parecer venía por el periférico ¿verdad? Y la camioneta por la Pedro Ramírez. Sí. Y pues sí, otra vez este punto siendo el lugar del hecho de algún accidente, ¿no? La velocidad, la falta de luz, la falta de precaución también de los automovilistas, pues está convirtiendo a este periférico en un punto rojo en el tráfico, ¿no? Sobre todo muchos accidentes, muchos atropellados. Así que vamos a ver si las autoridades ya ponen algo de su parte porque cada semana hay un accidente fuerte en ese punto. Por ahí me hacía en el comentario, pues esperemos nada más que no pongan un tope. ¿Verdad? Porque es lo que normalmente hacen, ¿no? Para frenarlos. Aún, aún, este, teniendo los semáforos. Y es que los, sobre todo los dos puntos peligrosos es ese, el cruzo con la Pedro Ramírez y lo de la gasolinera, en el punto de la gasolinera. Y el otro también que ya, ahí va. La primavera. De la primavera también. No ha habido mucho. Pero más bien ha sido imprudencia. Ahí yo también considero porque... Bueno, en todos es imprudencia, ¿no? Pero también la gente... Yo el que veo más crítico es el de la gasolinera. Sí, es donde ha habido más. Porque también muchos, por no ir a dar la vuelta otra, se meten por ahí o incluso se han metido en el sentido contrario. Ahí yo creo que la única alternativa sería poner una, un muro. Un tope. Bueno, aparte también. Pero ahí está, ahí está parte de esta información y de lo que se suscitó el día de ayer, Milton. ¿Qué más tenemos en información? Oye, en la mañana hubo un accidente, un choque también en la carretera Ciudad Guzmán-Gómez Farías, en la altura del punto conocido como La Catarina, donde pues un Chevy en color blanco estaba, se impactó. No se sabe exactamente con quién, porque al parecer el otro vehículo se dio a la fuga. Así que estuvo ahí un poco lento el tráfico hace poco más de una hora, un poquito antes de las siete de la mañana ocurrió este accidente ahí en el punto de La Catarina. No hubo lesionado. De acuerdo. Y el día de ayer también se reportó, pues ahora sí que un tráiler que se descompuso sobre la carretera libre Ciudad Guzmán-Zapotití, esto en el tramo de Huescalapa. Exactamente, bueno, quien vaya de aquí a Zapotití, exactamente fue cuando empieza la subidita, ahí pasando, pasando el jardín principal de Huescalapa, pero el camión ya venía para acá de regreso, entonces, pues sí, es un camión de carga pesada que sufrió, pues ahora sí que se descompuso y estuvo ahí parado. Muy bien, y en la tarde de ayer en la autopista Guadrajara Colima, en el kilómetro setenta y cinco, que viene siendo aquí entre Pío Guzmán y Gómez Farías, un vehículo con una familia volcó, dejando todas las pertenencias en el asfalto, incluso hubo personas lesionadas, así que otra vez la velocidad les gana y se voltea un vehículo pequeño. De acuerdo, ahí está entonces la información y tenemos mensajes por acá a través, principalmente por acá en la línea de WhatsApp que tenemos, 341-412-7781, por acá nos envían un mensaje y es viernes, yo comienzo este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también, confío en Dios, que hoy será un bendecido día, muchísimas gracias por sus mensajes, por acá nos están mandando un video, aguas con el ingreso a Guzmán, está con mucha neblina, ah, pues bueno, para que tengan mucha precaución para la gente que ingresa aquí a Ciudad Guzmán, cuál es el ingreso, exactamente, me gustaría saber cuál es, cuál es el ingreso, si no me equivoco es, es acá en Gómez Farías, sí, es acá en Gómez Farías, para que, para que lo tomen, para que lo tomen mucho, este en la parte de la Catarina, ahí está, muchísimas gracias, gracias, y por acá, otro de los mensajes, este, dice Daniel y Milton, saludos para mis dos peligrosos, Alexander y Alex, escuchamos acá en Bugambilas, don Chuy, el clima para hoy, excelente noticiero en el sur de Jalisco, muchísimas gracias, y bueno, pues sí, ya, este, con eso que manda don Chuy, y el solecito a como está saliendo a tope, pues la verdad que. Ya se te quitó el frío. Ya se nos quitó el frío, gracias don Chuy, hasta allá, hasta la colonia, eh, Bugambilas. Milton, vámonos a ir a un corte comercial, eh, ah, antes por acá, eh, tengo todavía espacio para poder mandar otro, otro mensaje a través de nuestras redes sociales, dice, me gusta, me gusta, saludos a todos en cabina, saludos a todos los de la colonia Constituyentes, especialmente a la familia Guzmán Ramírez, muchísimas gracias, de verdad, hasta allá está la colonia Constituyentes que nos están sintonizando, vámonos a ir a una breve pausa, y regresamos porque, Milton, tenemos todavía más de la información que acontece aquí en Ciudad Guzmán, y en parte de la región sur del estado de Jalisco. Pausa y volvemos. Bien, continuamos, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de la frecuencia del noventa y tres punto cinco, la Luperrona, en las noticias, región sur, aquí con nuestro amigo, nuestro compañero Milton Iván Peralta, y su servidor Daniel García. Bien, vámonos a ir con más, más de las notas, más de la información que vamos a tener, y bueno, pues, también tener otra, pues, perspectiva de lo que se suscitó el día de ayer. Lo más relevante del municipio y sus alrededores, información de la región. Bien, y ya, como habíamos comentado ayer, a través de esta misma transmisión, se dio cita el precandidato a la gobernatura, perdón, es al Senado, al Senado de la República, eso ya no le tocó, perdón, ya no, 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 no encajó. Te quedaste con las ganas. Sí, a lo mejor sí. No le tocó ahora. No, no le tocó. Te quedaste vestido y alborotado. No, sí, me desilusionó bien gacho, pero bueno. Oye, ayer, pues, estuvo aquí en Zapotlán el Grande, el precandidato por el Senado a la República, Alberto Esquer Gutiérrez, junto con, ahora sí, parte del equipo de trabajo con el que lo está acompañando, pues, como parte, parte de las giras que se está llevando a cabo. Hace unos días ya les presentábamos, también estuvo aquí en Ciudad Guzmán el precandidato del doctor Lomelí. Y, bueno, pues, ahora le tocó el turno a Alberto Esquer Milton. Tú fuiste para allá. Así es. Bueno, estuvo el precandidato Alberto Esquer junto con su compañera Mirza Flores. Los dos van por la fórmula. Estuvieron, previo a la rueda de prensa con nosotros, tuvieron una reunión con todos los precandidatos a presidente municipal, diputados local y federal de por MC. Y, bueno, estuvieron platicando en torno a cómo está la estructura del partido, qué es lo que va, qué es lo que se viene ahora que se venga la elección, cómo están las cosas. Y Alberto Esquer dice que el distrito 19 es a pintar de naranja, así que vamos a echar parte del audio de lo que platicó. Habría que ver. Bueno, pues, por acá no trae, este, no, no, bueno, no trae por acá el audio, este, vamos a tratar por acá. Básicamente lo que menciona es que se va a, que como partido Movimiento Ciudadano es el único que ya trae toda la estructura, que ya tiene precandidatos a diferencia de todos los demás. Vamos a escucharlo Milton, vamos a escucharlo. Trabajo con todas las candidatas y candidatos del distrito 19 y quisiera compartir con ustedes primero en qué etapa legal estamos en las campañas en Jalisco, las campañas locales a candidatos y candidatas a presidentes municipales y presidentas terminaron el día 3 de enero, al lugar de las candidaturas a diputados y diputadas locales y la candidatura a la gobernatura del estado. Las candidaturas federales, el gobierno de la república, senadores y diputados federales terminaron el día 18 y ante este escenario la precandidata Mirza, los candidatos y candidatas a diputados federales y su servidor como precandidato al Senado, decidimos darle una vuelta más a Jalisco, pero con un ejercicio diferente, escuchando las problemáticas y las necesidades de la gente. Llevamos hechos 6 foros, estuvimos ya en la región Valles en Ameca, en la región Alto Sur y Alto Norte, tanto en Encarnación de Díaz Lachona como en Jalusto, Titlán, estuvimos en la región Ciénaga en Jamay, el día de hoy estamos en la región Sur-Sureste en Calitlán, el día de mañana vamos a Costa Sierra en Autlán, el fin de semana estamos en la costa en La Huerta y la siguiente semana estamos en la zona norte, tanto en Coloclán como en Colán y vamos a terminar con un evento muy grande de 6 mil personas en la Areca Astros y estamos en el día 18 para cerrar las campañas a diputados y senadores a nivel federal. Pero lo que quisiera compartir hoy con ustedes es que estamos listos en el Distrito 19 en la región Sur-Sureste de Jalisco. Hoy están aquí los 20 precandidatos y precandidatas a presidentes municipales, solo nos falta por definir tres municipios, dos municipios diría yo, pero quiero dejar muy claro, somos el único instituto político electoral en Jalisco, Movimiento Ciudadano, que tenemos ya todas nuestras candidaturas claras, somos los únicos que estamos haciendo pre-campaña en todos los municipios conforme y lo marca el Instituto Electoral en tiempo y forma y lo podemos ver hoy aquí, estamos listos, hoy les puedo decir en voz alta, los institutos políticos del Frente hoy no tienen candidatos, yo me preguntaría si no son los candidatos del Frente o si no son los candidatos de la otra coalición a las diputaciones o al Senado, ni siquiera registros ni pre-registros tienen. Esto habla de la formalidad, de la fuerza de nuestro movimiento, tenemos ya los 125 municipios en Jalisco ya con pre-campaña, las candidaturas al Senado, las 20 diputaciones federales y las 20 diputaciones locales, y con un trabajo muy fuerte de nuestro precandidato a la gubernatura, quien en un poco tiempo visitó casi el 90% de la población de los municipios en todo Jalisco, que tuvimos la oportunidad, Pilsa y yo, de poderlos acompañar en toda esta distinta. Por eso estoy sumamente contento, estoy 100% seguro que el Distrito 19 se va a ganar, tanto en la Diputación Federal como en la Diputación Local, con dos perfiles con mucha experiencia. Y además yo en lo personal me he puesto un reto, que siendo de Zapotlán, que además auguro que ante el pésimo gobierno que ha hecho el actual presidente municipal en Zapotlán, el pésimo resultado y todas las promesas incumplidas como el puerto seco, como el programa de vivienda, como el quitar las concesiones, que según él está normal, con todo el ejercicio terrible del gobierno, Zapotlán se va a gritar de Naranjo. Yo estoy convencido que hoy la política, después de 25 años que llevo, no es de ocurrencias, es de experiencia y la experiencia que Ingenio del Toro ha tenido en su vida pública ya como regidor, como diputado federal, como diputado local, le da toda la solidez para ser el mejor presidente municipal que pueda tener Zapotlán y recobrar la esperanza, la alegría, los buenos gobiernos de este municipio, una de grandes artistas, pero además polo de desarrollo agrícola, pecuario, ganadero, forestal y universitario de Zapotlán. Yo estoy sumamente convencido que Ingenio del Toro va a recuperar Zapotlán y que municipios tan importantes en el sur como lo es Tamazula, un municipio grande con experiencia de la doctora por primera vez se va a gobernar el movimiento ciudadano Tamazula, con municipios tan importantes como Tecalimblán, que estaremos planificando en el triunfo con Martín, o municipios tan importantes como Gómez Farías, con experiencia de Néstor, consolidará todo el trabajo que se ha venido haciendo, terminará el trabajo de la Laguna y por así con ese trabajo en equipo entre Gómez Farías y Ciudad Guzmán con Ingenio, podremos tener los resultados de esta cuenta argentina. Y si ya me lo digo con tal solidez, porque también aprendemos de los errores, ¿no? Y los municipios que por algún otro motivo los ciudadanos no nos dieron su confianza y en elecciones pasadas como el 21 o el 18 se perdieron. Y no diciéndoles a los medios que las campañas políticas se ganan con trabajo, se ganan con experiencia, se ganan con buenos resultados, pero también con buenos y buenas candidatas, que es lo que ponemos hoy en este tipo político del movimiento ciudadano para el sur de Jalisco. Tenemos ahorita Mirza, tenemos al mejor gobernador que ha tenido Jalisco en todos los tiempos, en el ejercicio precisamente de gobierno. Me decían en Tuxpan que por qué Tuxpan no tiene un hospital nuevo y el hospital nuevo ya lo tenía nomás en el sur, un hospital nuevo en Jilatlán, un hospital nuevo en Pihuambo, un hospital nuevo en Sayula, un hospital nuevo en Tapalpa, cuatro hospitales nuevos en el periodo de cinco años, más el 96% de las carreteras estatales rehabilitadas en el sur de Jalisco. Y algo que yo como presidente me quedé con la espinita que nunca le puse mucho impulso, pues la gran rehabilitación del malecón de Ciudad Guzmán para el uso y disfrute de los deportistas terreno y canotácticos. Creo que la experiencia, el trabajo lo tenemos y con este gran equipo que vamos a apoyar permanentemente al sur de Jalisco, al distrito 19, no tengo la menor duda que ganaremos la Gobernatura del Estado, la Diputación Federal y la Local y las alcaldías de estos municipios. Yo les cedería el uso de la voz. Bueno, pues ahí está, ahí está Milton, pues parte de lo que ya comenta el precandidato Alberto Esquerra. Así es, pues ahí se dice que están listos y preparados para lo que se viene y sobre todo que es una gran alternativa, ¿no? Según ellos, ¿no? Bueno, según, según es lo que se comenta y lo que acabamos de escuchar. Bien, el otro mensaje también que emite es Juan Figueroa, quien también está dentro todavía de lo que marca la normativa, de lo que marca la ley, como lo viene siendo el precandidato a diputado federal. Así es, vamos a ver lo que dice y lo que se refiere sobre las quejas de la ciudadanía con la actual diputada federal. Bueno, vamos a escuchar. Muy simple, Raúl. El sinónimo de lo que es la figura de la libertad federal, que se llama ausencia. Ese es el sinónimo, porque, la verdad, no sé cómo se llama, porque no la he conocido en su campaña y no la he conocido en conclusiones. Pero no solamente los presidentes o precandidatos, los grupos. Voy a poner un ejemplo. Hace un año estuvimos en Tuxpan y me tocó platicar con algunos amigos y músicos de Tuxpan. Y me decían, oiga, no nos vaya a ser un único que la candidata de diputada. A ver qué pasó. Dice, pues es que vino, nos dijo que nos iba a ayudar para que nuestra escuela se hiciera, hiciera. Dice, vino varias veces a prometérmelo y después de que ganó, jamás regresó. Me contestó en la telefonía una vez, la segunda vez me dijo que le hablara a otra persona, que me contestó otra vez y después jamás no me vieron a contestar. Es ausencia. O sea, es una persona que no le he interesado hacer nada ni trabajar para nada por este distrito. Yo escuché, por ahí, que tenía alguna estimación de reelegirse, ojalá, porque sería una excelente rival. Porque a modo, pues, no ha hecho trabajo. Yo creo que los ciudadanos cada día se merecen más a su, cada día le exigen más y tienen derecho a hacerlo y es lo que queremos. Al final, nosotros estamos en el servicio público, estamos listos para que nos exijan, pero tenemos que resolver las cosas. Y tampoco se vale prometer a distra y siniestra y no hacer nada. Y eso es el síndrome. Yo no tengo el gusto de, no sé, no lo conozco, pero me parece que ha dejado mucho que desear y seríamos la antítesis de ello. Eso es lo que yo me quiero comprometer, porque no va a pasar nuevamente si nos dan una propuesta. Bien, ahí está entonces lo que comenta Alberto Esquer con respecto a esto, a esto de la mala administración que, bueno, para él se le ha visto reflejada. Así es, pues, es parte de lo que estuvo comentando en la reunión que tuvieron el día de ayer los semecistas y, pues, vamos a ver ya lo que sucede. En la tarde se fueron a Tecaditlán, donde tuvieron un evento. De acuerdo, bueno, últimos mensajes ya para despedirnos. Milton, por acá, a través de redes sociales, dice, saludos. Se ocupa que pongan mayor atención en esos puntos del periférico, gasolinera, Pedro Ramírez Vázquez y Primavera. Los tres ya está, ya hasta este momento tienen pérdidas. Sí, pues sí, en efecto, Milton. Sí, me voy a pedir muchas pérdidas humanas en esos puntos. Así es de que, bueno, pues ahí está. Y el semáforo que pusieron a la entrada de Primavera, pues sí, se funcionó. No está parpadeando. Bien, pues vamos a ver qué es lo que sucede al final de cuentas. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó durante toda, toda esta semana a través de la frecuencia del 93.5 FM. La Luperrona, la más fregona en este espacio de las noticias Región Sur. Agradecerles de verdad a todos el favor de su atención. Muchísimas gracias. Y aquí nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Milton, algo más antes de despedirnos. Agradecerles a todos por habernos escuchado y estar con nosotros toda la semana. Y desearles un buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. De acuerdo, gracias Milton. Yo soy Daniel García. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Y los dejamos, los dejamos con las noticias de lo que acontece en el área metropolitana de Guadalajara. Y en lo que viene siendo a nivel nacional con Ramiro Escoto. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.